Bebeshita y Adame nominados, Melaza y Guti, se me hace que se van a estar salvando, Fuagua en peligro, que es lo que está sucediendo mis amigos, como están, como se encuentran el día de hoy, pues están teniendo un muy buen día, incluido un maravilloso espectacular, yo soy Rob, esto es Madison TV, tal cual puedes escuchar al principio del video, pues ya se viene, no, el jueves, el jueves tan famoso de las nominations, de las nominaciones, donde pues obviamente está pues brotando todo esto de quienes van a salir nominados, Muchos están diciendo, como les había comentado el día de ayer, de Bebeshita, Alana, Melaza, Adame, Roby, Rome, Adame también, Adame por ser violento dicen que también podrá estar saliendo nominado, lo que sí es que va a ser una de las mejores nominaciones, en el sentido de que va a haber más muebles ahí en las nominaciones, muchos dicen también de Melaza y Guti, ella también estuvo rompiendo en llanto, Divaza ya está, pues hasta el copeta al parecer, y pues la división de los cuartos está siendo más evidente, cuarto tierra sigue fuerte y Fuagua, pues están en peligro, Cristina quiso integrarse al cuarto tierra, pero pues cuando vio que no era lo que ella esperaba, pues como que le titubeó y dije, no, pues mejor lo ha puesto por Globis, y pues al 60, 70% de ustedes les agrada, pues esta pareja, otros tantos, no, a mí, yo siento que es como medio por conveniencia, al menos de su parte de Cristina, muchos dicen que es como Daniela y este Nacho, o sea, que decían que sí, perjuraban, y no, lo nuestro es eterno, y no sé qué, y rompieron casi casi al año, entonces, y ni se veían al final, entonces, todo esto es Globis y Cristina, así no, no me convence mucho, o sea, no es como Madison y Pepe, que ellos mismos aceptan que no se fumaron en toda la temporada, y ya que estuvieron cerca y platicando, ya se dieron cuenta que tenían muchas cosas en común, entonces, es algo que aquí no estamos viendo, esto es por estrategia, y pues las nominaciones del día de hoy van a estar muy buenas, todo esto de Fuagua podría estar, pues, en peligro, porque pues se unieron también precisamente para combatir al tierra, que tierra, pues también le dieron en la torre decisiones como la de Tali, como la de Titi, hasta también lo de Carlos, todo eso salió embarrado del cuarto ahí, porque era el favorito, y ahorita, pues, ya cambiaron las cosas, o sea, ya se reconfiguró la situación, lo bueno es que Lupillo anda ahí como líder semanal, a ver si no le roban la salvación mañana, eso estaría por verse, porque ese Lupillo ya cada rato le roban la salvación, entonces, si un mueble roba la salvación, va a salvar otro mueble, así como Bebeshita, y este Robby salvaron a Carlos, y al final del día, pues, no funcionó esa estrategia, entonces, tenemos que actualizar encuestas en la comunidad, Bebeshita y Adame deben salir nominados el día de hoy, Melaza y Guti sí saldrán, no sé, salvarán, han tenido una suerte impresionante, ¿qué team son el día de hoy? Fuagua o tierra, y finalmente, ¿qué muebles saldrán nominados? Y, ajá, el día de hoy pueden comentar ahí, pues, quiénes piensan que podrán salir nominados, les espero que estén teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular, yo soy Rox, me despido, quédense mucho, bye bye. Chau.